En primer término, felicitar a la gente de Comunas y decirles un poco el motivo de nuestra presencia. Como director de prensa del HCDN, de la Cámara, vengo también en nombre del doctor Eduardo Fellner a expresar el agradecimiento a quienes han generado este acto y por supuesto a todos aquellos que han sido distinguidos por su trabajo y por diferentes motivos. Este premio debe ser porque somos de Morón, entonces ve a Edo y también porque estamos hermanados en Claudio Díaz, ese gran periodista fallecido hace poco. Es un honor recibir este premio habiendo tantos periodistas importantes en la sala. Muchísimas gracias. Yo había diseñado o ideado la idea de los premios, si se me permite el nombre, Claudio Díaz. Nosotros en Edo, él instaló la primera FM Libre, FMH. Ahí trabajábamos Claudio Díaz, yo, después se prendió Beto Cacela. Estábamos todos cerquitos por cuatro cuadras. Y se me ocurre ahora, en homenaje a él, la idea de instalar en los chicos el periodismo de investigación y que entreguemos premios a las mejores investigaciones periodísticas con su nombre. Él se encargaba de eso, investigar periodísticamente. Me parece muy bien. Creo que Víctor Hugo Morales decía que la carta que él le dirigió a Clarín cuando renunció, renunciando a todo derecho y a todo interés, se podía equiparar a la carta que escribió Rodolfo Bolsa a la Junta Militar. Y yo creo que nos cuesta reconocer héroes cuando están demasiado cerca y son contemporáneos, pero creo que es un comentario de justicia. Me honran con este premio y yo querría dedicárselo no solo a los periodistas parlamentarios, entre los cuales tengo grandes amigos y realmente yo estuve un tiempo aquí también, hace casi en los años de recuperación de la democracia como cronista de la revista El Periodista de Buenos Aires. Si no, quiero dedicárselo a un colega, si es que puedo, que creo que es uno de los grandes ejemplos de periodismo parlamentario de muchos tiempos, que es el colega Alberto de Arriba. Quiero dedicárselo a él de todo corazón. Gracias. 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 Gracias.